¿Y qué recuerdo, don Emilio? ¿Qué recuerdo el del día de hoy? ¿Qué maravilla? ¿Qué nos tienes? Mira, primero, bueno, lo dedico a tu auditorio. Por supuesto. A las mujeres de tu auditorio. A las mujeres somos más. A ti. Muchas gracias. Y está dedicado a una de las mujeres más trascendentes, creadoras del siglo XX y parte del XXI. Nada menos que a la doctora, pero realmente es una maestra, maestra Ifigenia Martínez Hernández. ¿Quién es esa mujer? Es una mujer excepcional, absolutamente excepcional. Hace dos semanas le acaban de entregar la medalla Belisario Domínguez. Y déjame decirte una cosa. En este país de machos y de patriarcado, de 64 medallas Belisario Domínguez, solo 5 han sido para mujeres. Solo 5. Ahora, tuve el gusto de conocer a la primer mujer que recibió la Belisario Domínguez. ¿Quién fue? Se llama Rosenda Zapata. Rosaura Zapata. Rosaura. Y Rosaura Zapata fue la creadora del kindergarten, o los parvulitos en México, con José Vasconcelos, hace un ciclo. Rosaura Zapata. Y esta mujer la conocí porque era directora de una guardería de comunicaciones y transportes. Y mi madre tocaba el piano, era acompañante para los niños de guardería. Entonces, tuve el gusto de conocer a la primera y a la más reciente. A la más reciente. A la más reciente. Una mujer excepcional. Y Figenia. Figenia fue la directora, o primera mujer quizá directora de una escuela en la universidad, la escuela de economía, directora en el 68. Y yo recuerdo una fotografía en donde entró el ejército y se la están llevando el ejército a una delegación. Luego la soltaron. Pero ella luchó totalmente desde entonces y actualmente es senadora de la República con un trabajo por la economía mexicana, por las mujeres y la política excepcional. ¿Y qué es lo que nos pones en pantalla? Pues vas a ver una entrevista que le hice en su casa hace como 27 años y verás qué belleza de entrevista. Ahí contará muchas cosas de ella. Una mujer a la que México le debe enorme. Yo digo que está entre las seis o siete mujeres importantes del siglo XX y XXI. Pues vamos a ver a Doña Figenia Martínez Hernández en Recuerdos Vivos. Quería ser abogada. Y mi padre me dijo que de ninguna manera, que porque los abogados eran gentes que vivían de la división de la sociedad y que en cambio a México le hacían mucha falta, le hacían mucha falta economistas para construir una economía fuerte que pudiera servir para elevar el nivel de vida de los mexicanos. Yo todavía traté de defenderme, pero mi padre fue definitivo. Cuando me dijo, si tú decides estudiar otra cosa, conmigo no cuentas. Yo estudié economía en Cuba en 92. Yo entré a esa escuela, que pues era también un lugar muy, muy acogedor. La escuela era relativamente pequeña. Tenía, había como 150 estudiantes en total. Y nos conocíamos todos. Yo recuerdo muy bien entrar a ese patio y todos los estudiantes que estaban se ponían alrededor del barandal. Deberían de haberte chiflado. Pues todos me saludaban y yo los conocía todos. Y en fin, al igual con los profesores, era un ambiente, hasta podría yo decir, familiar. Me tocó todavía Ávila Camacho. Claro, me tocó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. La Escuela de Economía andaba muy activa entonces, organizando toda clase de eventos en contra de los nazis. Nos tocó estar en ese famoso congreso que se celebró, que organizó José Rogelio Álvarez, donde estaba Pablo González Casanova, Enrique González Casanova, Juanito Noyola, Juana Noyola, Emilio Uranga. Bueno, en fin, ese congreso se celebra estando yo en la Facultad de Economía. Participamos en él, pues toda una, digamos, una playa de gente de aquel entonces, Fernando Rosenzweig, todos. Y se trataba de darle una orientación a la educación nacional, hacia dónde debería dirigirse. Bueno, yo terminé precipitadamente en el año de 46, digo, porque tuve que presentar los exámenes a título de suficiencia y los dos últimos en Extraordinario para poder casarme, porque también fue otra condición que puso mi padre, es que yo terminara la escuela. Y mi novio, pues era un estudiante de economía muy destacado, que había terminado antes que yo y si había venido ya a Estados Unidos, y que fue del grupo que deliberadamente el secretario de Hacienda, que era Eduardo Suárez, y el maestro Silva Herzog, que era subsecretario, escogieron a un grupo de economistas de esa época. Fueron como unos 20 a los que mandaron a estudiar al extranjero precisamente para que pudieran trabajar en el sector público. Porque entonces estamos ahorita sacando, bueno, los keynesianos y post-keynesianos. ¿De qué se puede resumir? Emplear las finanzas públicas para sacar a la economía del bache, o después con los teóricos del crecimiento para hacerla crecer. Están los neoclásicos y los monetaristas, que dicen, no, lo mejor es no meterse, dejar la economía por sí sola, las leyes del mercado, y eso sí, intervenir en regular el mercado monetario, ¿no? Y las finanzas, la tasa de interés y todo, simplemente para que los particulares lo hagan todo. Y la tercera vertiente era la de la economía socialista, que aquí en México, pues, no dejaba de tener adoradores, o sea, las centralmente planificadas. A mí siempre me pareció como que ese no era el mejor sistema. Yo siempre pensé que creí que el mejor sistema para un país como el nuestro es el de la economía mixta. José Ángel Ceniceros me impresionó mucho que José Ángel Ceniceros lloraba y con las lágrimas en los ojos decía que lo que faltaba no eran escuelas, sino que lo que pasa es que sobraban niños. Entonces, eso me impresionó, en sentido naturalmente de darme coraje, y entonces me hice un estudio sobre el financiamiento de la educación pública, que se publicó como un homenaje al maestro Zamora, lo publicaron y ese estudio, el financiamiento de la educación pública en México, lo leyó Fernando Benítez, que era director de México en la Cultura, se impresionó muchísimo y me dijo que lo dividiera en tres y lo publicara en el suplemento cultural. Entonces, lo publiqué y no sé cómo, que llegó a manos de Torres Bodet, que estaba nombrado o iba a ser el próximo secretario de Educación, que empezó su cargo precisamente comprometiéndose a un plan nacional de educación y que me invitó a participar con él como asesora. Yo no podía por motivo de que estaba esperando al bebé y todo eso. Entonces, yo fui asesora de Torres Bodet en la comisión que elaboró el plan de 11 años para el mejoramiento y extensión de la educación primaria, que un país con esta población, con esta dinámica poblacional y con este territorio pueda tener una población mal nutrida y no sea incapaz de producir sus propios alimentos. Entonces, yo creo que cualquier estrategia de desarrollo debería empezar por allí y además, no nada más la cuestión del desarrollo agropecuario o agroindustrial o una estrategia del sector alimentario, como ahora también se le llama, sino además teniendo la enorme ventaja de que tenemos el control del sector energético. En los años de 66 y 67 se cometió el grave error, la grave decisión de ya no fomentar la inversión en el cambio. Ahí fue donde fue, ahí el quiebre. Y este quiebre nosotros lo denunciamos a tiempo. Por eso no firmamos el plan de desarrollo del licenciado Díaz Ordaz y convencimos a muchas gentes que no lo firmaran. Entonces el plan se quedó hecho. Ha faltado una buena dosis de nacionalismo que nos defendiera frente a la influencia de una potencia tan gigantesca como es Estados Unidos. Un modelo global que viera los problemas de crecimiento, de estabilización y de equidad. Porque ahí tú tienes tres objetivos que son importantísimos y que ahora aparecen precisamente en el proyecto alternativo del Partido de la Revolución Democrática. Tenemos que crecer con estabilidad y con equidad. Y eso nunca se ha hecho. Ahora aquí más bien tu pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que la política económica en México estuviera dominada por doctrinas que no son completamente ajenas? Entonces aquí tu pregunta es, bueno, ¿por qué los economistas hemos sido incapaces de lograr este... en primer lugar de sostener que el objetivo de la política económica debe seguir siendo el crecimiento? Que ahorita ya lo dice el presidente Cedillo, pero nomás lo dice. Porque ese era un crecimiento con estabilidad y con equidad. Eso no se ha dicho ni nunca se ha hecho. Ahora, yo creo que los economistas pragmáticos de México que han llegado al poder han estado dominados, como dijo Echeverría para tomar sus palabras, fueron genuflexos ante los banqueros y ante los políticos. Y que entonces la mejor manera de insertarse en este mundo internacionalizado cada vez más chico es manteniendo su propia identidad y que el desarrollo debe ser hecho dentro de esta identidad que se llama México. Ahora, ¿qué hacer para que la economía o el estudio de la disciplina económica, la ciencia económica y la política económica pueda dar una aportación a este concepto de nación y nación entendido en su sentido más amplio de que nación significa un pueblo? Entonces, si tú tienes el concepto de un pueblo, tienes que ver que el pueblo somos todos. Yo creo que los economistas han fallado, pero que la falla aún mayor es la de los políticos. Para mí que es en la política donde está tanto el problema como la solución. Por eso por lo que nosotros hemos puesto tanto interés en la reforma política. Necesitamos un Estado democrático. Necesitamos un Estado. Es absurdo y totalmente tonto. A mí me parece que otra vez estemos glorificando al mercado cuya mano invisible no existe y tratemos de reducir y quitarle poder al Estado. Necesitamos un Estado fuerte, pero democrático. Lo que hemos tenido es un Estado fuerte que se ha ido asentuando cada vez más al presidencialismo y ahorita que con las propias medidas que dio, ha estado debilitando, lo estamos viendo, no solo al Estado, sino también a todas las instituciones. Entonces necesitamos fortalecer las instituciones. Ese es el sentido del partido revolucionario institucional. Revolución, pero instituciones. Necesitamos entonces la reforma política para tener un Estado democrático en una sociedad democrática. Creo que ese es uno de los pocos avances que registramos. Que hay una mayor conciencia, una mayor participación, un mayor deseo de la gente y sobre todo conciencia de que las decisiones que se toman a alto nivel nos afectan, afectan a todos. Y desde luego retomar el crecimiento. Entonces yo estoy de acuerdo, creo que leí hace poco un artículo de Víctor Flores Solea, un negociado, desarrollo y democracia. Híjole. ¿Cuánto puede dar una persona como Ifigenia? Da como maestra, da como funcionaria pública por todo lo que hizo. En la cátedra obviamente estuvo presente. En su lucha política, porque ha estado en las trincheras en primer orden en este país, y me imagino que como madre de familia también debe tener muchas de sus cualidades. Encantadora, ella tiene bisnietos, pero diplomática. Pero no le conocí esa parte, pero es extraordinaria esta mujer. Ella nos representó en las Naciones Unidas como embajadora alterna, junto con Porfirio Muñoz Ledo. Y una cosa importantísima de ella, que el sistema que estamos viviendo ahora, de alguna manera la transición, bueno, o la alternancia, se debe a ella. Fueron tres gentes que rompieron el monopolio del PRI. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia. Y Figenia. Ellos tres son los que crean la corriente democrática, y luego fundan el PRD, y luego Morena. De manera que el aporte político de la maestra Navarrete es excepcional. De la maestra Ifigenia Martínez. Claro, perdón. Yo le decía Navarrete porque, claro, su esposo con el que se casó en Harvard era Navarrete. No, Ifigenia Martínez Hernández. Entonces, pocas mujeres han cumplido tantos aspectos, primero como una gran economista, porque el tema fundamental de ella era la desigualdad económica. Sus grandes textos, sus grandes libros, es cómo acabar con la desigualdad económica, que es el gran tema de nuestro país actualmente. Exactamente, de este momento. De este momento. De manera que es una mujer que ha estado siempre muy cerca de las personas que toman decisiones y acuden a ella cuando hay un proyecto económico, a que ella lo revise y que ella lo enriquezca. Es una mujer ilustre del México contemporáneo. Y la que más recientemente recibió la medalla Belisario de Mínguez, que es una de las máximas preciosas del país. Un saludo a Doña Ifigenia desde el Canal 11. Muy bien. Pues le agradecemos.